Muchas gracias, buenos días, buenos días tengan todos y todas, me da mucho gusto verles acá, tenía rato que no podía compartir un momento con ustedes, me da mucho gracias a los medios de comunicación estatales, ante una circunstancia que hemos estado viviendo de estos ataques impundados por parte de un legislador, entiendo que él al no vivir en Cuautla desde hace muchos años creo que no conoce de la problemática financiera porque venimos alastrando desde hace algún tiempo, no son justificaciones, simplemente es la historia del municipio y es la realidad que vivimos. En el año 2003-2006 y 2006-2009 cuando Certo Valdespín era presidente municipal de Cuautla, hay que recordar que se solicitó el primer crédito, el gran crédito de 35 millones, que no fue para hacer obra pública, fue para hacer una plaza comercial y se le dio ese dinero a un particular, reconocible y que nosotros inclusive hemos demandado en esta administración ese recorrido. después de la administración de Güemes, 2009-2012, se solicita un nuevo empréstito para consolidar este de 35 millones y se piden 140 millones de pesos. Se los autoriza el Congreso del Estado y luego solicita un refinanciamiento autorizado por la legislatura de 125 millones de pesos, el cual no se paga a esta institución de crédito, es interacciones. Es decir, se contratan 125 millones de pesos con Banorte para saldar la deuda de interacciones y no se paga. También nosotros hicimos lo pertinente en este gobierno y continuamos con las denuncias y continuamos con los consentimientos legales. ¿Pero qué nos lleva? Nos lleva a que la Comisión Nacional bancaria haga un señalamiento en el municipio de Cuautla, en específico por este crédito y acelera el crédito. Cuando yo llego en el año de 2016, teníamos nosotros acelerado el crédito y Banorte me ha detenido de las participaciones federales. Acá tengo el documento que lo acredita del 4 de enero del 2016 al 8 de septiembre del 2016. Además de pagar la mensualidad del crédito, me retira 23 millones de pesos de las participaciones federales. ¿Por qué? Porque la Comisión Nacional Nacional bancaria nos observó y teníamos y el crédito estaba acelerado. Hoy pudiera estar así todavía. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que le dimos solución a este tema? Hicimos un refinanciamiento. Nosotros al contratar más deuda, estabilizamos la tasa de interés y hoy esta aceleración de crédito ya no está, porque tenemos solamente un crédito consolidado. Lamentablemente tenemos el 78% de las participaciones embargadas. Pero ¿qué era mejor? Que te embargaran el 78% o el 100% como lo marca Banorte. Ahora, el primer paso fue hacer este refinanciamiento. Hoy el segundo paso que he dado, me he calificado, la institución, se ha calificado con HR, la calificadora HR, lo pueden ver en el portal de HR, la calificadora, ha calificado la deuda de Cuauca y nos ha dado una calificación que nos ha permitido en este momento, prácticamente al cierre del gobierno, disminuir la tasa de interés, lo que me va a generar en estos últimos dos meses un poco más de cómo financiar. Por otro lado, en el año 1997, todos los presidentes municipales que llevaban a su gente del Palacio Municipal ante el gobierno, los daban de alta en el Issste, pero cuando se iban, no los retiraban. Cuando yo llego, tenía una deuda también muy importante con el Issste, porque tenía registrados más de 3.000 trabajadores en el Issste, es decir, de gente que fuera desde 1997 contratado y que el municipio de Cuauca seguía pagando estas cuotas ante el Issste. Lo regularicé, y únicamente gozan de Issste, los pensionados, los jubilados, el personal sindicalizado y la policía. Hoy son menos de 1.200 trabajadores, es decir, también estos 1.800 trabajadores se ha regularizado y tenemos también ya en este momento un poco mejor, mayor de fluidez económica. Aquí les quiero mostrar a todos ustedes que al gobierno del Estado, tanto el gobierno de Güemes como el gobierno de Otero, les solicitaron casi 70 millones de pesos de adelanto de participación. Además de la deuda en bancos, los gobiernos municipales solicitaron 70 millones de pesos. ¿Y cuál es el resultado? Aquí tengo la transferencia bancaria del gobierno del Estado, con 0 pesos y un centavo. Eso es lo que me depositaron a partir, desde todo el gobierno, para que estuve buscando el estado de cuenta de enero, de febrero, de marzo, porque el gobierno del Estado nos fue cobrando los adeudos, los adeudos que teníamos nosotros, el gobierno municipal con el gobierno del Estado. Aquí tengo un centavo. Así está marzo, así está abril, así está junio. Puedo dejar, inclusive puedo mostrar estos estados de cuenta certificados, el cual el dinero no ha llegado al municipio de Córdoba. Pero ¿qué hice entonces? Los adeudos con el gobierno del Estado estaban marcados acá con nosotros y generamos nosotros un planteamiento con la legislatura anterior, en donde le pedí al gobierno del Estado que ya no le quitara estas participaciones de esta manera. Acá veo un cuadro, desde por ejemplo, en enero del 2016, me quitaron un millón 959 mil. Además, del dinero que quitaron de Manorte, el gobierno del Estado me retuvo un millón 959 mil. Y así está la tabla y nosotros hasta diciembre del 2017 habíamos abonado 29 millones de los 70 que se debía, más los estados financieros que puedo presentar. ¿Qué fue lo que hice antes de que terminara el gobierno del Estado? Hemos nosotros ya amortizado ese crédito. El próximo gobierno municipal en lugar de que pague, de que le llegue la participación del tercero pesos por ser un centavo, le van a descontar únicamente 300 mil pesos. Claro, la deuda se fue a nueve años. Esto hice con la legislatura anterior y firmé este convenio con el gobierno del Estado. Es decir, crisis teníamos con los bancos, crisis teníamos con el gobierno del Estado. Pero cuando yo llego también en 2015 no se podía pagar el aguinaldo, la primera parte del aguinaldo. Solicité que el gobierno del Estado quedara la ban ante el Instituto de Crédito y nos prestó 12 millones de pesos más. Es decir, ya tenía yo 70 de las administraciones anteriores. Yo solicito para que los trabajadores sindicalizados tuvieran su primera parte del aguinaldo en la parte del gobierno del Estado. Aquí está mi cabildo. Ellos nosotros éramos nosotros electos cuando decidimos hacer esto. Y este dinero, 12 millones de pesos que se pidieron al Instituto de Crédito han sido pagados por este gobierno municipal. Nosotros nos hemos dedicado a pagar todo lo que las otras administraciones han hecho. Por eso cuando se me acusa de que no hay dinero, precisamente no hay dinero. Aún así, aún así con toda la situación, nosotros contamos únicamente con 20 personas de confianza. Los regidores están acá. Los regidores no tienen personal de asistentes, no tienen. Porque nosotros estamos privilegiando precisamente a la base trabajadora que tiene el municipio de Cuauhtémoc. Cuando me preguntan en dónde está el dinero, el dinero no llegó. Me dediqué a pagar los de las siguientes administraciones. Pero ya viene, ya está mejor. Porque ya se ha estabilizado el crédito. Está estabilizado el tema de la deuda con el gobierno del Estado. Y está pagado el Instituto de Crédito. Que quede claro, yo no solicité ningún crédito. Puedo solicitar en este momento 80 millones de pesos porque mi calificación me da para que me restituyan el crédito. Es decir, estos 260 que se piden en la banca, ya le hemos bajado nosotros los 160 millones de pesos. Puedo restituirlos en este momento. Pero nosotros hemos tomado la decisión de no endeudar más al municipio. Entonces, compañeras y compañeros, yo de verdad lamento mucho estas aseveraciones. He de reconocer que sí, se deben dos quincenas al personal sindicalizado que está trabajando en este momento. Que al personal jubilado se les debe una. Inclusive ayer lo reconocieron ellos. Y hay un grupo de 100 trabajadores, únicamente 100 de los 700, que se les debe una quincena más. Cuando yo estuve de permiso, el presidente en turno no pagó a esos 100 trabajadores. No se les pagó como a 600 trabajadores. Yo he ido abonándole, yo nada más le debo a esos 100 trabajadores esa quincena. Es decir, hemos estado haciendo lo correcto ante las finanzas precarias que mantengo. Y les quiero comentar, pues, que esta es la situación que vive Cuauhtémoc. No es que nos hayamos llevado el dinero. Simplemente el dinero no está. Aún así, hemos dejado de tener personal de confianza. Hemos tratado de tener al personal sindicalizado al día. Y en esta última situación que vivimos, agosto, septiembre y octubre, desde 1997 Cuauhtémoc no retenía el impuesto sobre la renta. En las condiciones generales de trabajo, en las condiciones generales de trabajo, los presidentes municipales anteriores decían que debía ser el patrón que debía de pagar el impuesto sobre la renta. Imagínense que cualquier trabajador del país le descuenta el impuesto sobre la renta de Cuauhtémoc nunca. Eso lo hice a partir de agosto. Pero me hicieron una auditoría exacta y me retuvo las participaciones federales de agosto, de septiembre y de octubre. Pero ya he timbrado la nómina, lo que nunca tampoco se me ha hecho en Cuauhtémoc. Y le he solicitado al SAT la devolución. Me van a devolver 12 millones de pesos y con eso estaré pagando el mes de atraso que tenemos con los sindicatos. En el segundo rato, también tenemos un problema grave para pagar la primera parte del aguinaldo. Pero les quiero decir también, haría aguinaldo 2015, que no me correspondía, aguinaldo 2016, aguinaldo 2016 y pagar también el 18, ante esta circunstancia prácticamente mes, imposible. Por eso yo entiendo las movilizaciones del día de ayer. Me parece que no hubo, hubo ahí una situación más bien personal entre el diputado y un servidor. Los dos fuimos perredistas, los dos fuimos dirigentes estatales del PRD, los dos compartimos procesos electorales internos en el partido en corrientes distintas. Yo pareciera que esos rencores los quiere traer acá y que hoy pertenecer a Morena ha significado de candidez, de que son limpios ahora, cuando ellos eran perredistas y además fueron dirigentes estatales como en su labor. Yo me quedé de este lado, yo me mantuve con mis convicciones en este lado, yo pareciera esta persecución en ese revanchismo que se tiene. No sé si quieran anunciar las preguntas y yo estoy en la mejor persecución. Gracias. 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 Gracias.